A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Qué pasa con esta mañana que parece más fría de lo normal, eh? Sí, sí, sí. Está como bastante fría y así estamos, con una temperatura muy, pero muy bajita que parece que todavía incluso no aumenta. Miren, 6 grados 5, frío, más fría que las mañanas anteriores que veníamos teniendo. Recordemos que ayer a esta hora estábamos en 10 grados más o menos. Ahora bajó mucho la temperatura, sobre todo por el viento sur que entró el lunes en el comienzo de la semana. Ahora se está sintiendo ese aire fresco, sobre todo por las mañanas y las noches. ¿Qué pasa con el cielo despejado? ¿Vieron que está limpio, limpio, hermoso? Bueno, así va a seguir todo el día con esa temperatura máxima de 22 grados. Un día espectacular, así típico, no sé, para hacer algo el sol. Comer mandarinas al sol, por ejemplo. ¿Vieron así? Donde está el ambiente más calentito. Aprovechamos el solcito bien de otoño y el ambiente que va a seguir fresco por las mañanas y las noches. La humedad que todavía está presente, pero con cielo despejado. A partir de mañana es cuando vamos a notar mayor cantidad de nubes en el cielo. No nos asustemos que no hay pronóstico de lluvias, sino que durante esta madrugada y las primeras horas de mañana vamos a tener el cielo entre parcialmente nublado, acubierto, una que otra nube dando vueltas por allí. Es lo que va a hacer que baje un poquito nada más la máxima, pero se mantiene cerca de los 20 grados. Se mantiene lindo, agradable para disfrutar este ambiente con mucha amplitud térmica. Mañanas y noches frías, pero tardes espectaculares. Fíjense que incluyendo el fin de semana no hay cambios. Se mantiene fresco a la mañana, tardes espectaculares con 22 grados. Hermoso. Si así va a seguir el otoño, la verdad que compramos. Sí, vamos. No, 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 ya. Firma al... No, bueno. Bueno, veamos alguna información que sea de interés para nuestros televidentes. A ver. Publaciones y pensiones. O saber es que no superan los 23.120 pesos. Cobran hoy los de ley terminados en dos. En dos. Bueno, muy bien. Seguimos con más información de servicio. Atención con asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo. También cobran hoy los de ley terminados en dos. Muy bien. A ver. Continuamos con asignación por embarazo. Lo mismo. Fecha de cobro es el día de hoy para los de ley terminados en dos. En dos. Fantástico. Atención con tarjeta social. El Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba informa que ya tienen depositados su monto jubilados, beneficiarios de capital e interior provincial. Bueno, muy bien. También hemos brindado información de servicios. Bueno. Mirala ahí. Sí. Te llegan a hacer caerme el canal. Vamos a ir con la barra del loco tito y vamos a hacer un quilombo. No. No. No se falta. No. 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 Tranquilo. No. Yo puedo subir tranquilamente. Está todo cuidado. Sí. Está todo cuidado. Es cierto. Es cierto. Viste toda la parte vieja del cható, ¿no? La ante. Bueno, el serpiente. Yo los techos de la tribuna vieja. Claro. Sí. ¿Y eso que tenés vértigo? No, no tengo vértigo para nada. No, no, no tengo. Me curé. Ah, te curaste con eso después de esa experiencia. Bueno. Vale. No.